Tu me cautiva mamecito Pronto va a acordar pa' mi Tu me cautiva mamecito Pronto va a acordar pa' mi Esto es algo grande, algo bueno Del momento perfecto en el intenso Tu sabes el bellaco, el que le mete Con un flow moderno, sabes ya Sin vacilar muy profundo Seguimos pegándosela sin parar Seguimos en la brenga matando Siempre en lo más fino Lo más pasado alto El nivel por ahí, que te mata Y si no le damos a la gata Perreo intenso Porque esto es lo que hacemos Tu sabes ya Dale, dale con este flow urbano Nunca va a acordar Reggaeton nuevo pegando todo el sistema En todos los callejones En todos los callejones, sabes ya Sin parar Tu me cautiva mamecito Pronto va a acordar pa' mi Y es así Y es así Tu me cautiva mamecito Tu me cautiva mamecito Funtua toda pa' mi Y es así Es que no fuimos Tu y yo perreando Mucho mío Mucho mío Quilate fino Tu sabes El chamaco De la calle Suave Prendido Encendido Yo solo En el bosque Paseando Con una motocross Por ahí En la noche Tu me cautiva mamecito Tronto va toda pa' mi Y es así Es que no fuimos Y es así Algo máximo En otra Arizona Solo tú Solo tú